Queridos hermanos, qué alegría celebrar las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe. La diócesis de Nogales tiene como patrona a la Santísima Virgen en su advocación de Guadalupe. Y es una fiesta muy arraigada en todo el pueblo mexicano. No hay hogar que no tenga una imagen de la Santísima Virgen. Por eso, escuchamos en el Evangelio de San Lucas, que la Virgen María, después del anuncio de que iba a ser la Madre de Dios hecho hombre, corre presurosa a un pueblito cerca de Jerusalén, que se llama Eim Karen, en la región de Judea, a visitar a su prima Isabel, una mujer ya anciana, estéril, pero que está encinta. Ya va en el sexto mes la que llamaban estéril. El Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti nos habla de lo que significa el prójimo. El prójimo no solamente es el que está cerca, el que está conmigo, el próximo, sino el prójimo es al que yo busco, al que voy ante una necesidad. Entonces la Virgen se hace prójima de su prima porque recorre más de 100 kilómetros para visitar a su prima en una necesidad concreta. Y esta misma Virgen, ahora en su advocación de Guadalupe, corre también al Tepeyac, porque en 1521 Hernán Cortés, aliado con los tlaxcaltecas, vence a los aztecas. Y fue una decena, 10 años de turbulencia, 10 años de problemas muy serios en la inculturación y en la formación del mestizaje en nuestra patria. Y ante una necesidad concreta, ahí viene presurosa de nuevo María Santísima, pero ahora no a Judea, sino a las montañas del Tepeyac. Y ahí se le aparece al Indio Juan Diego. Y en este Indio Juan Diego estamos todos nosotros. Y ella ve las necesidades del pueblo mexicano. Por eso le dice, ¿qué no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Y qué pide la Santísima Virgen? Quiero que se me construya un templo, una casita, una teocatsin, para ahí mostrar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Porque yo soy la madre del amor. Mis hermanos, vivamos agradecidos por este acontecimiento y que ahora estemos contentos, porque en medio de la pandemia estamos alegres porque la Virgen nos visita. Llega a cada uno de nuestros hogares. Recibámosla, hagamos la oración en familia. Un Ave María tomados de la mano y si podemos el Rosario. Porque este acontecimiento guadalupano tiene que ayudarnos a profundizar nuestra fe. Tiene que ayudarnos a escuchar la palabra de Dios. Tiene que ayudar a profundizar la alegría de la salvación. Tiene que ayudarnos en el amor de servicio a los demás, la caridad servicial. Y tiene que ayudarnos a crecer en la fraternidad y en la justicia. Que la Virgen nos traiga a todos bendiciones y que así también nos vayamos disponiendo para celebrar la Navidad de una manera diferente. La Navidad en familia. Y a todos desde aquí, desde Catedral, los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alegrémonos por esta fiesta.